Yo recuerdo que cuando mi desafuero, ya hay constancia de lo que voy a decirles, el secretario de la Defensa en ese entonces les mandó a decir a Fox y al secretario de Gobernación de entonces, Santiago Crí, que el Ejército no iba a salir a las calles, sólo si se lo solicitaban por escrito. Y después, cuando ya las cosas estaban más calientes, les mandó a decir que ni por escrito. Acaba de fallecer, por cierto, que era secretario de la Defensa en ese entonces. Entonces, no es así, tan maniqueo, de buenos y malos. No es que el Ejército es sinónimo de represión, no. No, eso depende de quién gobierna, quién es el comandante supremo. El Ejército mexicano, lo voy a seguir diciendo, no es un ejército como otros, ejércitos de otros países, no pertenece a la oligarquía, sus mandos vienen del pueblo, son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, de militares. No hay oligarcas, no hay oligarcas en los altos mandos del Ejército, es pueblo uniformado y nos ayudan mucho. Y es un ejército profesional, leal, subordinado a las instituciones constitucionales y a las leyes que rigen. Entonces, no tenemos por qué no apoyarnos en el Ejército, en la Marina, para garantizar la paz, la tranquilidad. Por eso también, si no se aprueba la reforma en el Senado, voy a insistir, la reforma para que se amplíe el plazo y que siguen ayudando el Ejército y la Marina, que no concluya su misión en materia de seguridad pública en enero, en marzo del 24, sino que tenga más tiempo, hasta el 28, y que se informe como quieren, porque no hay nada que ocultar, pero que sí necesitamos, pues nada más numéricamente, cuantitativamente. Son 300 mil elementos, a ver, 300 mil a sus cuarteles, ya, pues hacen fiesta. Los de la delincuencia, y no sólo los de la delincuencia organizada, sino de la delincuencia de cuello blanco, porque pues vuelve lo mismo. ¿Qué era lo que pasaba? Que había contubernio. El poder de la delincuencia y el poder de las autoridades se alimentaban, se nutrían mutuamente en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales. Ahora no, ahora es Guardia Nacional y con el apoyo de la defensa y de Marina. Imagínense, retiramos a los marinos de los puertos, ya salen todos los marinos del puerto de Manzanillo, quienes regresan al puerto de Manzanillo, los que permitían la entrada al fentanilo y el contrabando y todo. Por eso voy a insistir, nada más termina el periodo de sesiones, como lo establece la ley, inicia el nuevo periodo, va a la iniciativa de nuevo. Y al mismo tiempo vamos a hacer una consulta a los ciudadanos, porque los senadores no están escuchando, no están consultando al pueblo, como muchos de ellos ni siquiera fueron electos de manera directa, son plurinominales de lista, ¿qué vínculos tienen con la gente? Todavía el que fue electo tuvo que ir a hacer campaña y tuvo que haber dicho que iba a representar al pueblo y que iba a estar pendiente de las peticiones del pueblo y que iba a garantizar que hubiese justicia, seguridad. Pero el plurinominal va a la lista y hasta se va de vacaciones, ya nada más regresa cuando va a tomar posesión, porque eso no tiene que hacer campaña, nada. Y si va en los primeros lugares porque tiene influencia o es importante, pues ya. Entonces, vamos a preguntarle a la gente qué opinan y si la gente dice no queremos que el Ejército siga en las calles, que se vaya a los cuarteles, a los cuarteles, el Ejército, lo que diga el pueblo, pero no limitarnos a lo que diga del conservadurismo un grupo del Partido Conservador. Gracias. Gracias.